Con mucho gusto, Soña. Dice que ojalá le sirva y que se la encargamos porque esta silla va a ser para seguirla prestando. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, señor, muchas gracias. Y Dios los ha de socorrer, les dé fuerzas para que sigan ayudando a los que no tienen, como nosotros. Primero que se ponga bien él y ella. Sí, muchas gracias. Sí, sí. Bueno, pues les damos las gracias a ustedes y a todos sus compañeros. Y pues a todos los que les mueve el corazón con todos los inválidos. Sí, con mucho gusto. Ya ves que ya le habíamos dicho a Francisco, ¿no? Sí. Que lo que se consigue a la silla va a ser prestada. Sí. Sí. Porque además tenemos la esperanza y el deseo de que él se recupere, se levante y siga trabajando. Sí, está bien. Y que cuando deje de utilizarla, entonces avisarle a la señora para que... No es el tiempo que se tome, pero sí me gustaría para que otra persona que tenga la necesidad la devolver. Claro, claro. No, sí quedó con el señor, sí le dijo que sí. Normalmente así es como lo platicamos con la gente que se les ayuda, que es prestada, ¿no? Ok. Sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y que Dios los ayude muy. Ya tiene el avión para Francisco. Sí. Ahora necesitamos que vuele. ¿Sale? Primeramente, Dios, este pronto se va a componer. Va a ver que sí.